Un poco de fulgor, de resplandor, de alegría y de nuevas campeonas en pareja de WWE. Te ves tan feo bailando, Yeri, disculpa que te lo diga. Bueno, yo entiendo que me queda muy bien y yo me lo disfruto mucho, así que no me importa lo que pienses tú si yo la estoy pasando muy bien. Yo no puedo evitarlo, yo escucho musiquita, bailo. Solo porque estoy contento, te la dejo pasar. Amigos, y estas mujeres hicieron historia ayer en Combate Fatal de Cuatro Esquinas. Un combate extraordinario donde la mujer más hermosa y bella y preciosa en WWE, junto a la reina Selena, perdieron sus opresiones. Pero hoy hay fiesta para las campeonas. ¿Puede conseguir un título en su cintura? El universo lo quiere ver, hay que decirlo. Compadre, el universo puede querer ver cosas que no suceden. Desafortunadamente, Leaf ha demostrado un talento de verdad inquebrantable. Pero la suerte no la ha favorecido. El momento no la ha favorecido. ¡Qué cabezazo de la Ripley para Naomi! Y la banderita bonita, alta, perfecta. Véanlo. ¡Ey! ¿Hasta cuándo? Se nos acaba el programa. Y mira, ella está sonriendo, tranquila. Es como si no tuviera que ponerle esfuerzo alguno a esto. ¡Qué poder el de Rhea Ripley! ¡Y qué peligroso para Naomi! Pero oye, la fluorescente va a tener la corriente sanguínea toda en la cabeza. ¡Se le ve la sangre en el cerebro! ¡Completo en suplex! ¡Se va! ¡Puede ser todo enganche de pierna! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! ¡Mírala sonriendo! Te digo, te digo, la pesadilla Rhea Ripley hablando de pesadillas. ¡Qué máscaras tan preciosas tenían ayer! Ella misma lo dijo por las redes. Era como una versión femenina y moderna de Batman y Robin. ¡Me encantó eso! Bueno, a las cuerdas. Ya había hasta un látigo por ahí que, por suerte, no ha parecido el combate. Se llama muy como Gatuela, ¿no? ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Ya va! Espérate. ¡Cógelo cuando hay quien dice que nos estamos divirtiendo! Mira, 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 mira. Ahora las que se están divirtiendo son las fluorescentes campeonas. Al esquinero. Tremendo impacto. Ahora relevo finalmente. ¡Buena la flanchita de la Banks! ¡Y mira! ¡Y! ¡Oh! ¡Mortal atrás! ¡Mortal atrás! Puede ser todo. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! ¡Mmm! ¡No lo va a permitir, Liv! ¡No lo va a permitir! Te digo, la quieren ver con título, pero no lo logra. Y ahora la sacaron de aquí como si nada. ¡Y se lanza! ¡Meteora bonita! ¡Nadie como ella! ¡Cuidado con la Ripley! ¡Cuidado con la Ripley! ¡Oh! ¡Qué bala de cañón! ¿Y qué te parece hoy? Dolce Diggler, mi caballo. Uno de los perros sucios defendiendo su campeonato de NXT. De Ron Breaker en su revancha. De Stan and Deliver. Naomi ya va a estar... Oye, no me dejan ni hablar. Estas mujeres qué veloces son. Bueno, se sigue haciendo historia en WWE, minuto a minuto, día tras día. Y aquí Naomi tratando de levantar a su propia compañera de equipo. Y... ¡Oh, oh! A veces para levantar a alguien tienes que tumbar a otra persona. Parece ser lo que está pensando Naomi. Es una gran atleta esta mujer. ¡Oh! Tiene que regresarla al ring. El conteo tiene que ser dentro. Justamente a eso va. Y mira. ¡Oh! Tremendo machetazo de pierna en el centro del ring. Hace el enganche. ¡Uno! ¡Y dos! ¡No! ¡No progresa! ¡Wow! ¡Familia, gracias por acompañarnos! ¡Gracias por un WrestleMania de película! Y aquí tenemos... Están buscándose retadoras... ¡Oye! ¡Puena pelada! ¡Uno! ¡Oye! Pero déjenme presentarnos. ¡Están buscándose retadoras número uno! Rhea Ripley, Lee Morgan. Estas mujeres van sopladas, papá. Con una velocidad. ¿Qué te parece? Es todavía contagiosa la energía de WrestleMania. ¡Qué buena patada! ¡Qué bonita movida! Mira, desde que se unieron Sasha Banks y Naomi, todos hicimos... Huele a próximas campeonas. Y en efecto no nos equivocábamos. Porque aquí están. Lograron imponerse frente a difíciles equipos. Aquí están con los títulos. Pero ahora será que logran tener el lugar como retadoras número uno. ¡Lithby Rhea! Nadie en casa. ¡Oh, sí encontró tremenda rodilla! Me encanta esta patada que Cody Rose llamaría la patada del desastre. ¡Oh, qué buenas pinzas! Es la jefa, la que manda, la mera mera, Sasha Banks. Buscando en la esquina Meteora la conecta. Y hay más, y hay más. El universo pide más. ¡Cómo Olga lo logra! ¡Perfecta Meteora! Desde otro ángulo. ¡Oh, está bien fue con la rodilla al rostro del Liv! ¿Será que Liv está bien empeñada en ser campeona? Que de repente se descuida porque, no sé, los sentimientos la traicionan. Bueno, está por verse que no se deje llevar por los nervios. Que simplemente ejecuten. ¡Oh, la super Meteora! La perfecta, la impecable. Uno, y dos, y... ¡Casi, Dios mío! ¡Casi! Que es una maestra. Sea Meteora, sea rodilla izquierda, sea rodilla derecha. ¿Cómo la sabe usar? Y se lanza de donde sea. Miren eso. ¡Perfección! ¡Perfección en la ejecución! Por eso ha sido campeona tantas veces. De hecho, ya lo dijimos ayer. Tres veces campeón en pareja. ¡Oh, oh, oh! Buscaba su estado de cuenta quizás. Liv lo revierte. Uno, y dos. No, no progresa la cuenta. ¡Ay, el lazo a los Matrix! ¡Qué extensión! ¡La navajita! ¡Uno! ¡No! ¡No progresa! ¡Buena rodilla! ¿Viste cómo usa la rodilla de la oponente como taburete? Y la rabia que tenía en el rostro mientras se elevaba a patearla. Y ahora llegó el momento relevo y está peligrando, parece aquí, Sasha Banks. La pesadilla, Bria Ripley. Buena combinación. Se la lanza para el bombarro. La conecta. Viene el enganche. La cobertura. Uno, y dos. ¡Wow! 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 Estuvo muy cerca. ¡Qué fuerza en las piernas de la jefa! ¡Mira cómo se la lanza para el bombazo! ¡Qué bonita movida! ¡Y se le monta encima! ¡Oh! Esta vez no le funcionó la movidita. ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde va Naomi? Esto está escalando rápidamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto ya está básicamente callejero. Esto es como si fuera personal. Bueno, definitivamente las campeonas acaban de ganar los títulos, papá. Dejenlas, no sé, lucirse un ratito. ¡Mira, mira! Buena movida lo vimos ayer. ¡Oh! Con las puñaladas en el centro del pecho. El impacto contra Lona. Uno, y dos, y tres. Victoria para las campeonas. Y una vez más, la sede y la cercanía de Liv Morgan a un título. Escapando se ve de las manos. Victoria para Naomi y Sasha Banks. Están en muy buen momento las campeonas porque trabajaron mucho para hacer lo que hicieron ayer en pantalla de cuatro esquinas. Y en este momento destronarlas no va a ser cosa fácil. Bueno, siempre habrá otra oportunidad, señoritas en el ring. Bueno, esperemos. Porque salen fluorescentes y sonrientes de aquí, Sasha Banks y Naomi. Y solo hay frustración en los rostros de Liv Morgan y Rhea Ripley. Son muy buenas amigas ellas dos. Me refiero a Liv y a Rhea. Y de alguna manera van a sobreponerse. Yo pienso igual que tú. ¿Tú ves? Iba a compartir tus sentimientos, pero la manera en que Rhea se acaba de ir del cuadrilátero... Esto me parece más extraño que aguacate sin pepa. En serio. Me lo dijeron. ¡Una previa!